Como diversión y... y... De hecho he cogido... Sí. Osea es... No es un día de película, osea está lleno, está bien coño, eh, eeeeeeeeh... aplausos Película de hoy, que no es otra que la gran apuesta la gran... apuesta ¡Jejeje! No tengo... No tengo micrófono, no tengo micrófono. Es verdad, verdad. Quítalo y déjalo. Ahí yo creo que se va a escuchar bien. Elías, si no, ponte, escórate un poco tú hacia adentro y así, ¿tú sabes eso? Echate un poco más hacia Elías. No, hacia mí, hacia mí, hacia mí. Así, perfecto. Elías, vente un poco hacia acá y escórate hacia adelante. Perfecto. Muy bien. La sección de ahora, película de la semana. Continuaré un poco el formato del año pasado, de la primera temporada de puro cine, que fue un éxito de crítica y de público. Así que vamos allá. Si queréis que comente algunos aspectos técnicos. Año 2015. Efectivamente, año 2015. Directora Dan McKay. La película de No mires arriba. Estrenada en Netflix. El año pasado de 2002, que era protagonizada por Leonardo DiCaprio. Siempre me olvidé el nombre, pero de los Juegos de Alhambres. Jennifer Lawrence. La que viene con Kim y dos Oscars. Arlisteron. Sale Timotista una vez. Sale Timotista una vez que se lo vio de ella. Sí, es verdad. Una película, la cosa es. El director de ese. El vicio del poder. El vicio del poder. Me gusta esa película. Tampoco... Tiene varias. Comedias de estas. Como un poco cascosas. O sea, con carismilla. Pero cascosas. No, dale, tranquila. Volaría un día. El directo. Podríamos haber ido una jarra. Una GoPro. Eso molaría bastante, la verdad. O igual hacer el sonidito del agua al caer, ¿no? Ponemos el micro. Claro que se lleve el micro y nosotros o no, pero sabemos lo que está haciendo. Se va a mear y se escucha. Claro, claro. Bueno. Vale. Vamos a... Vamos de hecho. Voy a hacer una cosa así. Vamos a profundizar un poco en la biografía del... En la biografía del director, Adam McKay. Esos 56 años. Y tiene películas como el vicio del poder. Don't look up. Y efectivamente como la gran apuesta, las principales películas de su... Tú habías dicho así, como un poco de comedia de segunda fila. Claro, claro. Hasta que hizo la de la gran apuesta. Era como comedia de... Sí. Que no ha visto más. O sea, comedia rara. O sea, comedia de... Mira, algún capítulo de Saturday Night Light en su momento. Mira, participó, por ejemplo, como guionista en Ant-Man. Es verdad que luego sus tres películas así más... Más famosas han tenido cierto éxito en los Oscars, como podemos ver aquí, ¿no? Seguimos con... Con Adam McKay. Sí, estamos comentando un poco de la gran apuesta. Sí, como mejor guion adaptado. Yo creo que es más guionista que director. Y bueno, aquí, en esta película hace un trabajo muy didáctico. La verdad. Hace un trabajo principalmente didáctico. Es una película que trata un concepto muy explícito. Que es... No quiero decirlo mal. La CDO. Sí. Debt Obligation, que es básicamente agrupar un montón de créditos hipotecarios en un... Sí. En un bono de inversión. Pero solo que te... Como incluían hipotecas que se iban a pagar, se calificaban casi como sin riesgo. Cuando realmente tenía mucho riesgo, por debajo había muchas hipotecas Supreme, que eran básicamente hipotecas que se daban prácticamente sin pedir ni nómina ni nada. Aquí he de asumir un poco la responsabilidad de haber elegido esta peli porque la tenía recientemente vista y es una película que a mí me gusta. Es un tema que a nosotros no nos gusta. Igual puede... Al público igual esta peli... En general. Sí, claro. O sea, que era una película que empezaron con la que hacíamos una paja a nosotros mismos. Luego ya... No, pero... Era la mejor idea en mi cabeza de lo que es realmente porque la peli... Es verdad que está muy bien y aquí había estado perfectamente puesto un... Si me llamo la tela de Ryan Gosling cuando lo explica. Pero es que estaba como... Si te interesa el tema, la peli te va a gustar. Si no te interesa el tema, la peli te va a parecer aburrida. Es verdad que... Pues yo creo que todo lo contrario. O sea, si te interesa el tema, te va a flipar. Y si no te interesa... Vas a aprender algo. Claro. O sea, eso sí. Está como muy picadito. O sea, de verdad. El concepto de la hipoteca Supreme y todo... Está muy bien explicado. Lo de invertir en corto, el tema... O sea, son como cosas súper... Nadie había invertido en corto en bonos hipotecarios. Porque a veces entendías Michael Burry, un inversor ultra famoso en el mundo de la inversión, que efectivamente crea como esta posibilidad de ponerse en corto a través de esto. Los credit default soft, los CDS estos. Que evidentemente todos estos conceptos que estamos diciendo, si queréis verlos, la peli lo explica. Porque de hecho se para precisamente solo para explicarlo. Robin, explicándolo. O sea, hay un momento de la ley... Robin. Robin. El de Batman. Robin el de Batman. No, pero eso... Y lo que decimos, la peli es didáctica, desde luego. Te explica de una manera más o menos didáctica y entretenida. Realmente levanta la idea, la mierda de lo que pasó en la crisis de 2008. Y lo hace de una manera que el público general lo suele entender. De hecho no abuso. A mi Brian Gosling... Es verdad que Christian Bale igual es el personaje más reseñable en la historia que mejor explica para mi. Es un poco cutre, pero... Bueno, joder, sí. Que bueno, que se vea que son los cuatro protagonistas. Christian Bale que hace de Michael Burry, que es el primero que se pone en corto. Básicamente eso, apuesta a que van a bajar. La gente va a dejar de pagar sus hipotecas, básicamente. Luego, Ryan Gosling, que es el tío de Deutsche Bank. Que también como que se une un poco, de los primeros dentro de los bancos que se une un poco a la moda. Pero se entra como casi de manera aleatoria. Lo escuchan. No, pero... O sea, porque se estaban riendo del Burry. Del Burry. Porque hay un puto loco que quiere perder pasta. Que tiene un fondo de inversión y quiere perder pasta. Y que jamás en la vida se habían dejado de pagar hipotecas en la historia de Estados Unidos. Hasta aquí. Claro, evidentemente había una burbuja inmobiliaria que nadie había sabido ver hasta ese momento. Luego está Brad Pitt, que es como un poco ayudante de estos chicos. El papel de Brad Pitt, la realidad es que me sobra bastante. Si no fuera Brad Pitt, sería algo bastante olvidable. Aunque ese es el que tiene como un carácter más ético. Bueno, este Steve Carrell, que hace también de otro inversor que se puso en corto. De hecho, el último que vendió como los... Brad Pitt es el único que no hace dinero porque lo hace de manera antulista para ayudar a los dos chavales que también lo descubren. Y me acuerdo que los chavales que al final aparecen en el... Pero son casi más protagonistas que Brad Pitt porque son como los que también se lo encuentran de casualidad en el banco y tal. Y hacen esa apuesta en contra del mercado inmobiliario. Y me acuerdo como que celebran en algún momento que han conseguido firmar el contrato de los tres esquives en todo barrio también. Y como que en Brasil les saca que están apostando contra la economía de su país. Claro, sí. Que implicaría la pérdida de un montón de trabajos, gente en la calle, que es lo que hace que antes ocurrió. Se saca un guapo con curiosidad. Lo que digo, no sé si es la verdad o supongo que está mínimamente contrastado. Mira, como cada vez que subo un 1% de la clase de paro mueren 40.000 personas. Sí. Entiendo que de manera un poco colateral el hecho de que pierde su trabajo. Sí, sí. Debe ser situación de calle, lo que sea. Pero sí, no sé. Película entretenida. Para entender esto es verdad que eso. No es la película, la octava maravilla de película. Pero está... Una película que merece la pena comentar y que si queréis aprender ciertos conceptos. Y sobre todo, que está muy bien para entender lo que pasó en 2008. Claro, claro. Que realmente la economía tal y como la que se configura ahora no se entiende sin lo que ocurrió en 2008. Entonces, bueno, yo la recomiendo. Es verdad que te tiene que gustar un poco la economía yo creo. O sea, aprenderías pero... O sea, yo me la tragué. O con interés por lo menos. Yo la primera vez que la vi, yo qué sé, tendría... eso, 16 años. O sea, me la pelaba. Cuando salió más o menos, ¿no? Sí, cuando salió por ahí. O sea, y que a mí me la pelaba la economía y tal. Y yo me la tragué y dije, bueno, me pareció bastante buena película. O sea, no... Ya sí, cada coño más mayor, ya te la ves saliendo un poco de cada movida y ya te mola más. Pero ya sobre el hecho de esa... de entender el concepto de por qué tu país y hubiera sacado la mierda en 2008. Sí. Ya te digo, muy picadito, no sé si fuera dos horas o algo así. O sea, ¿no? Sí, no, 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 no se te hace largo. Me deja todo súper bien explicado. Encima con unos toques de comedia bastante finos para la... la movida que tiene que estar... Lo tenso que es. Sí. Porque a nivel técnico de planos y todo eso, la preguna me parece que no es tampoco una... No, no. Es que... Lo de romper la cuarta pared para que ya rayamos pintado la explicación de los CDOs, que de repente aparezca Serena Gómez o Margot Robbie para explicarte y no sé qué cosa concreta. Sí, sí, sí. De producto derivado financiero. Lo que sé. Está graciosa y entretenida. No sé, peli recomendable. Peli interesante. Con alguna brocine estos meses se... Sí. Bueno, tendremos que ver si seguimos con el canal, con el calendario nuestro oficial. Estreno de la segunda temporada, tú. Freddy, ¿no? Pero bueno, el calendario oficial... Lo podríamos someter a Instagram o para los Patreons. Los Patreons... No, Lessi. La cartera fría. Bueno, tenemos un canal un poco olvidado de Telegram, pero la idea era que la gente participara ofreciendo películas y de hecho estamos completamente abiertos. Si alguien nos viera en algún momento, que se metiera. Hacíamos una llamada y comentáramos con él la película. O podríamos hacer como nuestro amado Iñaki Angulo, que el tío en vez de subastar cosas, como no las cumple luego, pero en vez de subastar cosas, subasta una tarde con él, de copas. Pues nosotros subastamos una tarde de cine con él, que pueda comentar con nosotros. Y nada, pues un poco eso. A mí lo que me gustaba mucho es la manera que te vende el concepto como lo de los inversores, como si fueran un poco estrellas de rock. Y eso lo vas viendo que igual era algo como muy de nicho en ese momento, pero ahora, por ejemplo, Warren Buffett hay gente que prácticamente lo identifica como un dios. Sí, sí, sí. Que para muchos inversores ya... Y Michael Burry igual, o sea... Igual. A Burry lo tienen como el... además, la bolsa siempre suele tener para arriba tal, y el Burry es siempre el contra... Sí. El contra del reballo. Bueno, el purificado, se metió un corto contra gesta. O sea, sí. Ah, cierto. Bueno, alguna falla. Sí. Es que claro, igual no falla. O sea... No, pero yo recuerdo que es verdad que se metió un corto y lo vendió. Sí, sacó bastante pasta de cuando pasó lo de GameStop y todo esto. Lo de GameStop. Sí. En plan mío el sort de switch que iban a hacer a los fondos de inversión y... Y no puedo. De hecho he cogido el... Lo meto en la llamada. Sí. Alguna cosa queréis comentar más o abrimos si no una pequeña espacio para tertulia. Podemos pasar ya... ¿Llevamos cuánto de...? Nos ha quedado escueto el vídeo de... Sí. Es que yo te digo, tampoco hay mucho de comentar porque no hay ninguna escena que diga algo que guay esto o algo que bien explica este concepto. Es como que todo lo hacen muy bien. Y cualquier escena medio reseñable... Es importante. Sí, sí. Debe ser importante. Lo está llamando el CNI. Jajaja. Hemos hablado de algo que no quiere la CNC. Pero sí, es verdad que no hay mucho... No hay mucho que comentar. Uy, uy, uy. Lo malo de directo, ¿no? Sale todo mal, sale todo mal. Sale todo falrado. Eh... ¿Qué hacemos ahora? Besito desnudo. Eh... No, pues, o sea, seguir un poco con lo que... Sí, sí. O sea, es... No es un día de película. O sea, está bien. No, claro. Es como... Que sí, el tema de la cuarta pared, o sea, tiene carisma. Para contar lo que tiene que contar... Y que pocas pelis financieras de este estilo, recuerdo que sean tan como fidedignas ahora. Porque podríamos calificar el Google Wall Street como peli financiera, pero en el Google Wall Street no es fiel a la realidad. Claro, claro. Exacto. También es verdad que es una peli... Es que son pelis completamente distintas. Es que esta peli juega para... O sea, prácticamente utiliza actorazos, pero esta es una peli que te protagoniza un random que acaba de salir de la academia y no sé si la vería mucha gente, la verdad. O sea, porque te explica muy bien los conceptos, pero tiene un lado muy didáctico. O sea, juega bien con eso, pero... O sea, esta peli te la protagoniza. Es un tío que acaba de salir de la academia y yo no sé el recorrido que tendría, la verdad. Es verdad que tiene un elenco que flipa. Christian Bale hace, bueno, como prácticamente todos los papeles. Haces espectacular. Brad Pitt, ya le digo, es que sinceramente pagar el dinero que le habrá pagado Brad Pitt a lo que hace la película es... Bueno, Rubén Cosín, en esta creo que es cuando rompe un poco la dinámica, porque siempre hace como comedias románticas y como de guaperas y tal. Y es como por estar fecha, porque ya empieza... Sí, 2015. Vamos a salir un poco de la dinámica. De la dinámica, absolutamente, porque el tiempo además va teniendo... No, claro, claro. No parece... Va de judiazo, va de judiazo. Bueno, es verdad que hace Lala Land el año siguiente. Sí, pero ya era que como las... O sea, que aquí es... Sí, joder, sí, que hace una guaperas, pero era... Sí, sí, sí. O sea, pero como que ya empezaba a hacer otra movida, ¿sabes? Hace otras cosas. Bueno, tiene que ser el próximo... Porque igual que fueron los... Además es que tiene que ser jodidísimo de prever. Pero que serán los próximos bonos y puntitarios que jodan la... La movida mundial de... Las opciones de... De envidia, por acaso. Está ahí como... Cuidado. Sí, sí, pero además es que pasará... Porque volverá a pasar... En algún momento la bursa bajará... Un cantidad de jodos de trabajo en 2008, porque la economía global dirá basta. Y habrá algo, porque... Lo explicaba al principio también de la película cómo inventaron ese monstruo... Los CDO sintéticos. Sí, joder. A ver, sobre todo yo creo que se deja caer en la película que... Quizá hasta el mercado autorregulándose hubiera evitado tales atrocidades. Pero la realidad es que no se autorregula porque hay un montón de personas barra instituciones... Intervienen constantemente en la manera en la que funciona el mercado. Por lo menos el mercado financiero. Y es lo que hace que puedas generar expectativas de la nada. Ojalá... Ojalá haber preparado para esto un meme que había... El otro día me salió en Twitter uno que era... El mercado se autorregula. Era como entre comillas... El mercado autorregulándose. Y era una hamburguesa de estas... Es más, pero con mermelada... Es... Es... Por encima... El mercado autorregulándose. Tenía... Tiene Ignatius un vídeo... Hablando de cuando Rodrigo Rato dijo lo de... Es el mercado amigo. Es el mercado amigo. Y él decía que... Como la manera de joder al mercado es empezando a demandar al mercado cosas que... Casi totalmente impredecibles. Y él decía por ejemplo que quería una pasa que se desplegara un cuadernillo. Algo que el mercado fuera incapaz de prever sus deseos y sus intereses. Entonces empezaba como a demandar cosas eso. Yo que sé. Una piscina... Yo que sé. Una piscina que pudieras escribir a las paredes o cosas así. O sea, gilipolleces absolutas que no tienen ningún sentido. Y... Y un poco tiene que ver con el meme. Sí. Yo creo que podríamos... Sí. Dar por fin y la peli. Interesante y joder... Explica eso muy... Te enseña un poco como las mierdas, las turacas del puto sistema por dentro. Y de... Y de... O sea, para mí... Para mí es una de las obligatorias estas. O sea, que dices. No es un peliculón de la ostiana, pero... Yo alguna vez en la vida... Claro, pues o sea, yo... Cuando me entero de que alguien no ha visto esta peli digo... Debería haberte. Debería, sí. A entender lo que pasa en 2008 es que es verdad que es una muy buena peli. O sea, igual hay gente... La única persona que no ha visto que va a ver el podcast y... Y a lo mejor no ha visto la peli y está diciendo... Joder, tú, vaya movida súper compleja... Claro, porque estáis aquí diciendo... Pues sabe... Tu movidas financieras... Y no sé qué... Warren Buffett, quien cuño... Warren Buffett, ¿sabes? Y... Que no. Que es muy fácil. O sea, que... La cosa es que la peli le explica genial. Lo podéis comprender muy bien. Eso es verdad. Y Ryan Gosling suele guapísimo. De hecho, no. Suele feísimo. Vale, pues sí. Pues hasta aquí, amigos. La peli de la semana. De esta primera semana del nuevo formato de nuevo cine. Encima lo hemos traído con invitado. Y... Veremos... Veremos si se ve la siguiente semana. Por supuesto. Así que bueno. Esperemos que os haya gustado. Y hasta la siguiente semana. El formato, eso. Decidnos si... Si os mola. Eh... Vamos a ver qué tal... Qué tal lo promovemos esto. Y vamos ahora con... Con la nueva sección. Así que nada. También nos despedimos para las de YouTube. Elías y adiós. Adiós. Hasta luego. Eh...